La Feria Malocas 2013 ya está lista Es Malocas 2013, como le digo una feria nacional Es Malocas la vitrina del sector agropecuario, ganadero y cultural Acabérico y turístico y también agroindustrial En el Meta, del 23 al 27 de enero, Feria Malocas 2013 Hay cabalgata, feriequina, bobina, conciertos Invita Gobernación del Meta, juntos construyendo sueños y realidades Los esperamos Gracias